La reacción de los independentistas a los registros de la Guardia Civil no se ha hecho esperar. Se han concentrado ante el cuartel de la benemérita travesía de Gracia, gritando consignas soberanestas y han quemado una fecha de un rey. Con una fuerte presencia policial que ha tenido que actuar llevándose a algunos de los manifestantes, ha sido la consecuencia de la detención de este hombre, Antonio Molón, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Gobierno Político de Cataluña. La Guardia Civil ha registrado su despacho en la Generalitat, buscaban documentación sobre la significación de la disfrazión y ilegal de la gente. También se ha registrado el suicidio, hace después ha sido puesto en libertad con cargo. La Guardia Civil no se puede, con lo que está recogiendo la actitud de la noche. La guardia civil, si ya solo hay de gracia, también ha registrado su convivir en la ciudad. Se han pedido otra concentración de protesta en la plaza de San Diego. Blanca, ¿por qué te alfadas, cariño? ¿Estás jugando? ¡Jajaja!